Muy buenas tardes, es un orgullo para nosotros el Centro Nacional cumpliendo 90 años, está con ustedes aquí en Barranquilla, gracias a este hermoso creado, gracias a ustedes y gracias a todos los que hicieron posible esta actuación aquí, inaugurando este bonito lugar, es un orgullo y un placer y bueno, vamos a continuar, pero aquí hay que bailar también. Vamos a hacer este tema, tenemos gracias a un amigo Ignacio Piñera, suavecito. Gracias. 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 Gracias.